¡Agárrenlo! Significativo el silencio de la jerarquía católica sobre el caso de Manuel Rosales. ¿Será que piensan junto con Domingo Alberto Rangel, el opositor, que Rosales es indefendible porque las evidencias son abrumadoras? Lamentablemente, el resto de los jefes de la oposición se olvidan de la milagrosa fortuna que hizo Rosales con su sueldo de empleado público, se olvidan de los relojes de 50 millones y de las propiedades en el extranjero. En realidad lo que hacen es cuidar sus propios intereses y poner las barbas en remojo. Y por eso su nuevo lema es Con mi corrupto no te metas, misterio de las ciegas.